Cada noche esperando a que vengas a jugar Han pasado muchos años obligados a actuar Siempre las mismas canciones desde el fin de nuestra vida Atrapados, descompuestos, no somos lo que imaginas Ven amigo a liberarnos, solo tienes que pasar Cinco noches en el Freddy's, no podrás soportar Cinco noches en el Freddy's, no podrás aguantar Todavía estás buscando una forma de escapar Deberías ser prudente y salir de este lugar El control se ha perdido, enterrados tantos días Atrapados, descompuestos, no somos lo que imaginas Ven amigo a liberarnos, solo tienes que pasar Cinco noches en el Freddy's, no podrás soportar Cinco noches en el Freddy's, no podrás aguantar Cinco noches en el Freddy's, no podrás soportar Cinco noches en el Freddy's, no podrás aguantar Si, no podrás aguantar Gracias por ver el video.